El jefe del conocido como Clan de los Pantojas, dedicado al tráfico de hachistes de Marruecos a las costas de Andalucía, para su distribución por toda Europa, ha sido detenido tras ser localizado en Chiclana. El arrestado estaba escondido en una zona de lujo de la playa de Chiclana, fuera de su zona de influencia. Hasta ahora en situación de busca y captura y con varias causas judiciales pendientes, Heredia estaba siendo buscado por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal, según añaden las fuentes. Gracias por ver el video.